Hola mamás y caballos, hoy les traigo un striptease pornojosjos, voy a traer a algún pelotudo con hormonas del público, solo pa coger un ratitito. Si, mirenme putos, como voy con la popollera, moviendo el culito, y no, no soy rejetonera. Oh, ok, ok. ¿Qué onda guacha? ¿A dónde me llevas? Haceme todo tuyo. Amor, sí, cálmate, mira como te muevo las tetales. Oh, si me haces gozar. Mira como te muevo las nalgas en público. ¿Qué olor de culo? Pelotudo, ven y ven y tírate en el piso, sexo anal, sí. No, tiene pito, tiene tos. Coño que cola tiene garante. No, buzón de mierda, forro negro garca, no te rías. La asociación de trabas me va a echar. Y por tan solo eyacularme en el chavo mes. Una mentira, tengo cocha como cualquier mujer. Solo tengo problemas de digestión y se me vino la regla, o sea, se me vino Andrés XD.